Oigo a gente que dice que no va a votar, lo cual me parece muy bien, pero me sorprende que la gente que dice que no va a votar, porque todos son iguales, es lo que suelen decir, son gente que tengo la impresión de que no viven muy bien, de que tienen problemas económicos a finales de mes, que tienen hijos en paro, que los que cobran es un sueldo precario y que desde luego no son unos afortunados con el sistema económico en el que vivimos. Eso me choca bastante. Pero claro, ese choque todavía aumenta más cuando veo que en los momentos de las elecciones las urnas están llenas de pabeletas de la derecha. La derecha va a votar como un solo hombre, como suele decirse, mientras que gente que está en condiciones de mala situación social, ni siquiera vota, además dice todo eso de son iguales. Eso para mí me escandaliza, porque estas personas que están así están todavía fabricando las condiciones para que todavía las pisen y las humillen más. Yo sé que con un simple voto el problema no se resuelve inmediatamente. Pero sí sé que si ese voto no se deposita son dos votos en contra, el que él no vota y el que vota la derecha. ¿Ustedes recuerdan las corrupciones del Partido Popular? ¿Ustedes recuerdan las promesas del PSOE en las campañas y que después no ha cumplido absolutamente ninguna? ¿Ustedes recuerdan las palabras muchas veces delirantes de ciudadanos que cambian como una veleta? Unidas Podemos es una fuerza política que ha cometido quizás sus fallos, pero en un 99% es una fuerza política que ha estado con la gente que echan a la calle en los desahucios, que ha estado y sigue estando con los trabajadores, que lucha por el salario mínimo, que lucha por la pensión digna y que en cada momento, aun a riesgo de incurrir en la no comprensión de la gente, ha mantenido sus criterios. No se trata de que yo diga que hay que votar o que pido que se vote primero y después que se vote Unidas Podemos porque sea mi fuerza política. Yo me baso simplemente en lo que un ciudadano puede deducir sentándose un ratito a hacer un ejercicio de pensar y de memorizar. Porque cuando uno dice no voy a votar porque allá ellos, pues permitidme la expresión, les está dando una patada en su propio culo. Es decir, está facilitando que lo sigan explotando. En consecuencia, mi consejo, basado en la experiencia, en lo que oigo y claro que en mi vida política, que ha sido muy amplia, es que la ciudadanía vaya a votar. Y después, aquellos que se consideran injustamente tratados por la sociedad, que voten a Unidas Podemos. Así que ciudadanos, un poquito de coherencia. Las elecciones son importantes, pero son importantes sobre todo, y pensadlo bien, porque si no votáis, la derecha se lleva doble voto. Así que idlo pensando y vosotros decidiréis sabiendo que cuando se vota, como cuando no se vota, se tiene una responsabilidad, por pequeña que sea. Uno o ha puesto un granito para que la cosa siga siendo así, o ha puesto un granito para que la cosa cambie. En vuestras manos lo dejo. Gracias. 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 Gracias.